Es un poco vergonzoso de admitir, pero tengo una novia incapaz de mentir No la puedo presentar porque es de otro lugar, de otro universo para especificar Y aunque no sea del mundo real, ella me hace sentir y me hace cantar Como la 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 la, no me importa lo que digan, esto es amor de verdad No soy furry pero debo decir, que Spacey me estimula a la hora de dormir Te prometo que no es una obsesión, ni porque no haya visto la luz del sol Solo digo que Spacey es muy hot y que el lobster solo es un pedazo de maricón Rex, ni hablar mejor por la atención al personaje original que hice con la aplicación Todo comenzó en una red social, revisando mi feed y una imagen especial Era Spacey haciendo algo muy particular y mi corazón empezó a palpitar Bam, 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 bam Un instinto primitivo comenzó a despertar, no podía controlarme y empecé a gritar Spacey, véame la cara por favor, hazme un tuerque en la cuna y hábite de culo Llego resumirada, voladora sin parar y con cámara en manos los que todo grabarán Spacey, cáganme en el pecho por favor, tengamos bebés potentes producto de este amor Spacey, ¿verdad? Spacey, mirajo ¡Suscríbete al canal!